Hola amigos, venimos aquí con un nuevo video de Facundo Díaz y hoy estoy comiendo un helado acá Tomando sol Toma una luna Vamos a encontrar Minecraft P Vamos a la parte número 2 Y yo no puedo jugar ahora con Facundo porque se le acabó la batería en mi celular Y jugamos después Vale Si, Facundo le redota a... ¿Cómo se llama? Hoy vamos a como invocar a Herobray Pero hoy voy a hacer un mundo creativo porque No quiero que me pase nada a mi mundo por las dudas A mí me voy a comprar estos dos peluches Vale A mí también Si no me sale tan bien es porque... ¡Lujo! Tiene oro Las cabezas de Steve No es un loco Es porque nos faltan cosas Aunque yo no me he descargado ningún mod ni nada Porque los youtubers que lo hacen es con... Lo hacen con mod Y eso... Vale Y vamos a necesitaríamos un bloque de oro Un bloque de oro, las cabezas de Steve Y... Creo que están aquí, no Las cabezas de Steve Acá Si lo hago mal, disculpenme Pero es muy difícil invocar a Herobray, pero... Bueno, hago como puedo Oye, Facu, te falta el mechero ¿Qué? Lo pondré en el final Me dijeron que Herobray es uno de los más malvados del mundo Así que... Ay, Dios mío ¿Viste? Odio jugar en modo creativo Apenas tocas algo ya se rompe Casi apenas Vale Falta el mechero Pero agarro el mechero y tendría que ponerme en modo subrival Para... Para... Tienes que poner trucos Vale Tengo trucos Activa trucos Creativo Subrival Muy bien Voy a tener que escalar algo Todavía falta Focu, si te matas Herobray ¿Qué? Vale Sé que he encendido esto, pero... Si no me sale bien Disculpenme, pero... Tienes que esperar algo que sea de noche ¿Sí? Parece que esto es así Pero yo no... Yo solo no lo he invocado Sí, no tiene trabajo Espera un momento Porque como no tenemos secuela Bueno La primera invocación fue esta Ahora vamos a invocar una que se dice Que es la más peligrosa Se llama... La de Lick La de Lick No voy a poner creativo porque no me va a gustar nada de esto y así que... Voy a... Vale, amigos Aquí no lo vamos a invocar Estoy tomando mucho helado y todo y... Para que se refleje su memoria Oye, Focu ¿Cuántos años tienes? ¿En qué escuela está tu hermano? En cinco Está... Está en jardinera Vale Nos hemos perdido el video del fútbol porque no estaba grabando el celular Si quieren que lo repitamos tendremos que volverlo a hacerlo Creo que era así, ¿no? Si Y poner lava Vale Bueno, podemos mojar Ahora... No, alto momento Ah, debía que poner esto, ¿no? Si Mira Mira Bueno, mi amigo Focu que ha visto mucho de esto Me va a ayudar, pero... Acuérdense Si no puedo Aunque no me gusta nada de esto No le gusta porque... Porque tiene como nervios de sacar... De que lo maten Porque si te mata Eddie Te irá para que pase y te matará de verdad Es verdad Acuérdense lo que le dijeron los youtubers Nunca jueguen a Minecraft 3AM y no lo invoquen todavía Él invoca para tratar de matarnos por todos los youtubers que han matado Vale, 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 amigos Hemos hecho la cruz Ahora te falta esto y las tres cabezas de Steve ¿Cómo? ¿Tres cabezas tengo que poner acá adentro? No Dame que yo te explico Espera, 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 dime, dime ¿Viste como se invoca Wither? En vez de poner las cabezas del esqueleto negro Pones las cabezas de... ¿Viste así? Pero lo tienes que hacer con esta No, con esta no Con esta Con esta ¿Qué? Tengo que ponerlo alrededor Un poco acá 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 Correte un poco Vale, ¿ahí? Sí, ahí Que abogado Tienes que poner como se invoca el Wither Tres cabezas Pero tienes que flotar La No me nota este helano ¿Cara que me lo comas? No se dan velo Tienen que estar derechas Sí Faco, mirá Mirá, Faco Pero yo para mí Y faltará que sea de noche Si es que... Sí Esa no te salió tan derecha Esto me está pasando algo malo En un... Vimos un video que se encendiaba en las casas de... Estaba jugando Wither Thunder Y se encendiaba en las casas de los aldeanos Bueno, amigo, no sé qué va a pasar, pero... Tienes que quedarte ahí hasta que sea de noche Pero también comentan que de noche hay cosas más que pasan Y, bueno... Y esperamos que no le aparezcan que le mata de un golpe Es el papá de mí Vale, amigos, se está yendo el sol ¿Lo ven? Ahí Vale, voy a fijarme antes algo Por la duda que haya ponido siempre de día No, bien Bien, 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 bien Un momento Te aparece Eddie Y puede venir Jero Bray Y puede pelear contra Eddie Contra el coso Es verdad, amigo ¿Saben cómo se invocó? La... ¿Licker? Nick La... Nick Ay, siempre me confundo con los likes Pero bueno Lo que ha pasado es que Jero Bray Lick era un humano normal Estaba jugando a las 3 AM Y justo le apareció Jero Bray Le apareció un Creeper Y después cuando lo mató Lo mató Apareció algo atrás de De jugador que estaba manejando a Lick Y... Murió en realidad Así, amigos, que... Nunca jueguen Minecraft 3 AM Ni siquiera invoquen a Lick Él lo invoca para... Ya saben, para... Para salvar a todos los youtubers que Lick ha matado Es verdad, verdad, verdad Y ahora... Me encanta tú una espada Por si te aparece el Lick De... Que te mata un solo hombre Es verdad Le hiciste a mí un Lick Que solo... Igual que este es en creativo Te mata Porque significaría... Que es inmortal Es inmortal Bastantemente inmortal Y bueno, amigos Me despido de este video Espero que les haya gustado Después de... Denle like Denle like a este video Suscríbanse Apreten la campanita Y toquen todas las opciones Pongan todas las notificaciones Y para así no se puede perder Con ninguno de nuestros videos A...